Amanece Y haber cumplido ya cuarenta y tantos Y aunque no me siento nada viejo Se me notan las arrugas de los años Me dejo llevar por mi voluntad Que me ayuda siempre y me lleva a todas partes ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si me queda un mundo todavía por delante Amanece día primero Y mi mujer me prepara el baño Esta noche no me va a vencer el sueño Porque me voy a festejar el nuevo año ¡Ustedes no! Año nuevo Chévere Nuevo año La vida no se detiene El sol sigue alumbrando Santa Bárbara bendita Gracias por el nuevo año La vida es una ruleta Déjame seguir jugando Año nuevo Nuevo año La vida no se detiene El sol sigue alumbrando Año nuevo Navidades Cieza para el nuevo año Les deseo felicidades En este aniversario Oye Año nuevo Año nuevo Nuevo año La vida no se detiene El sol sigue alumbrando Y cuando pasen los meses El que me siga escuchando Muchos se preguntarán ¿Quién será el que está sonando? Eso soy yo que te vine a buscar De allá de monte adentro A gozar Año nuevo Nuevo año Prepárense bailadores Porque este año Vengo acabando Año nuevo Nuevo año Ya se va el noventa y nueve El dormir se está acercando Oye Año nuevo Nuevo año Hoy no vuelvo Nuevo año Oye mira esta noche Yo no duermo Voy a seguir Guarachando Hoy no vuelvo Nuevo año Me voy a cambiar la ropa La fiesta me está llamando Oye Hoy no vuelvo Nuevo año Total la vida es una ruleta Vamos a seguir jugando Año nuevo Chévere Nuevo año Oye La vida no se detiene El sol sigue alumbrando Año nuevo 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 Año a dell Gracias. 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 Gracias.